¿Quién es el equipo ganador? Buenas tardes de nuevo, ya estamos en la final, en la clausura, y vamos a decidir quién es el equipo ganador. Bueno, ha costado muchísimo tomar esta decisión porque cada uno en vuestra presentación y en vuestra experiencia habéis tocado un punto que nos ha llegado muy de cerca a las empresas, a la universidad, y por eso nos ha costado la decisión. Por eso, queremos primero decir que vamos a dar en primer lugar una mención especial a Olivia Vázquez, como mención especial, no como ganador, de acuerdo a su equipo por haber salido aquí y haberlo defendido. Y luego, en empate, han quedado los otros dos equipos, no ha habido manera de que nos pusiéramos de acuerdo, así que el grupo de Sandra Landrés, de Andrián, de Jaime Orgoñez y de Laura, ha quedado en empate con el grupo de Ignacio Jiménez, Javier Gómez y Alessandra Flores. Así que es un aplauso para todos, y le voy a dar la felicidad. Y salí aquí. Salí aquí, por favor. Salí aquí. Y por la boca. Y un aplauso para todos, y le voy a dar la felicidad. Y salí aquí. Para concluir esta clausura, quiero deciros primero que todas las empresas que están aquí tienen mucho interés es que en el futuro os ya trabajéis con ellas. ¿Por qué? Porque sois alumnos especiales y totalmente diferenciales. Con lo cual, no seis tontos y aprovechados de ellas, que para eso estamos aquí. Primero. Segundo. Todos los alumnos que estáis aquí podéis participar a partir de hoy en el tercer concurso de estrategia empresarial. que comienza hoy y que vamos a competir con un montón de universidades españolas. Con lo cual, quiero que ganemos. Así que a por todas, chicos. No hay más remedio. ¿De acuerdo? Y luego entraréis también en reto con Company Day en otros concursos y formaremos el futuro juntos. Porque tened en cuenta que esto es un aprendizaje que tenemos que coger también de las empresas. Que a lo mejor creemos que todo lo hacemos genial en un área y a lo mejor tenemos que darle otro giro en alguna parte. Así que esto es lo que nos llevamos todos. Un aprendizaje de lo que presenta la universidad y lo que también dicen las empresas por el otro lado. Que es importantísimo para todos. Así que sin más, queda clausurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!